hola que tal familia sea les mandamos un fuerte abrazo esperemos que se encuentren muy muy bien comentarles que en este vídeo vamos a platicarles acerca de este segundo formato segunda versión para elaborar el producto correspondiente a la cuarta sesión ordinaria de consejo técnico escolar también te voy a platicar cómo y dónde descargar todos los materiales para esta sesión mucho ojo ya lanzamos muchos materiales cuadernillos de gratitud diario de gratitud en la técnica gala bueno y muchísimo muchísimo que platicar pero bueno aquí vamos a irnos directamente a esta segunda versión a este segundo formato para el producto y bueno la verdad es que platicando con el profesor Liel Cantar que les envía un fuerte abrazo un saludo me dice oye sabes que el formato que ustedes compartieron pues sí está bien está bien porque ya va directamente al programa escolar de mejora continua pero sería interesante que quizás hay escuelas que busquen algo diferente y que bueno podamos enmarcar dentro de las recomendaciones del anexo número 2 una acción específica para cada recomendación y cómo vincularla con otras asignaturas y bueno es por ello que el maestro Liel Cantar compartió con todos nosotros este formato que estás viendo en pantalla mucho ojo ya recordemos que tú lo vas a poder editar una vez que lo descargues ya descargado en tu computadora ya cuando es tuyo ya cuando está en tu disco duro vas a poder editarlo en la nube no se puede dar el permiso de edición porque cambiaría el sentido del formato y demás ya en tu computadora tú le puedes agregar tú le puedes quitar tú le puedes bueno modificar lo que consideres importante quien lo define pues ustedes como consejo técnico escolar lo importante es de que el formato sea de utilidad para todos ustedes mucho ojo ya en el canal vas a encontrar todo lo correspondiente al cálculo mental sentido numérico muchísimos muchísimos vídeos pero bueno aquí por ejemplo sabemos que este formato de lleno va a servir para primaria y para secundaria para preescolar si va a servir mucho ojo simplemente habrá que hacer los ajustes porque bueno ahí no se trabaja el cálculo mental se trabaja el sentido numérico y bueno hay unos pequeños cambios en cuanto a las recomendaciones recordemos en preescolar son seis recomendaciones en primaria son seis también y en secundaria son solamente cinco sale que de hecho pues son ajustes también que se hacen dependiendo del nivel educativo y bueno aquí sería interesante que conocieras el anexo número dos el anexo dos se relaciona con el trabajo que se van a hacer los equipos y bueno en el canal tenemos precisamente esos tres vídeos acerca del anexo número dos uno para preescolar otro para primaria y otro para secundaria y bueno aquí estamos señalando lo que corresponde a la recomendación que nos hacen en el anexo número dos a la acción planteada y a cómo vincularla con otras asignaturas aquí estamos recapitulando cada una de estas recomendaciones y por qué es importante bueno este formato que están viendo en pantalla puede servir para los equipos sale al momento de estar en los equipos se puede trabajar y el formato que compartimos en nuestro cuadernillo que ya está integrado a nuestro cuadernillo bueno ese ya lo vas a poder utilizar para poder compartir con todos los compañeros aquí se pone en pantalla el formato que estamos compartiendo en en cuanto al producto es un solo producto si es un solo producto aquí simplemente se trata de ir buscando la manera de que nos quede claro cómo está este asunto del producto porque finalmente esas recomendaciones se tendrán que transformar en acciones para implementarlos en nuestro programa escolar de mejora continua de esa manera si vemos bien bueno aquí en ese formato ya los equipos podrán señalar qué acciones cómo se vinculan con las activas con las asignaturas y bueno aquí ya se podrá definir cómo va a impactar en nuestro pense si ustedes como escuela quieren hacer uso de solamente un formato yo no veo ningún problema al contrario quién decide la escuela no decide la supervisión escolar no decide solamente la escuela porque cada escuela tiene un formato distinto en su en su programa escolar de mejora continua aquí la intención es de que sea utilidad para todos ustedes miren voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo antes de que vayas y lo descargues te platico cómo hacerle para poder descargar todos estos materiales recordemos todos los materiales del centro de aprendizaje activo son totalmente gratis sale en ese sentido bueno todos aquí están lo que es la presentación nuestro cuadernillo de conteo este cuadernillo y este cuadernillo conteo me regreso rapidito este se relaciona con preescolar y quizás primer segundo de primaria aquí son actividades estrategias ya listas para imprimir para que los niños y las niñas al momento de hacer las actividades puedan favorecer el sentido numérico está muy muy interesante tenemos el cuadernillo para la realización de las actividades para preescolar otro para primaria mucho ojo nos pidieron de secundaria pero básicamente la guía de secundaria y primaria son exactamente lo mismo sale por eso nosotros les recomendamos que bueno en este caso utilicen el de primaria a lo mejor pueden cambiar la carátula a lo mejor no se puede imprimir ya ustedes sabrán y si quieres conocer más a fondo información acerca de cada uno de los formatos y de los materiales ya está toda la información en el canal sale por eso los invitamos a dejar un me gusta a que compartan este contenido este vídeo y descarguen todo todo y lo compartan es totalmente gratis y bueno recomienda te pedimos de favor que recomiendes al centro de aprendizaje activo también tenemos este material para que podamos hacer así como que con espacio y todo lo que es la técnica gala tenemos los diarios de gratitud son exactamente iguales en cuanto al contenido distintos en cuanto al formato verdad y bueno tenemos las diferentes guías que acompañan a esta sesión familia sea les voy a pedir un favorzote pueden descargar uno a uno pueden descargarlo a todos pero ya cuando lo descargues ya conoce en tu computadora y necesito ser reiterativo porque de pronto hay quienes piden permiso para edición en la nube pero si damos el permiso de edición en la nube pues cambian las ideas a lo mejor si yo edito en la nube que mi escuela ignacio manual altavirano ya pues para todos le va a aparecer eso no o si borramos algo que consideramos que no nos gustó a todos se le va a borrar y ya no tendrán ese material ya cuando ustedes descargaron tu computadora ahora sí edítalo hazle lo que tú creas usa la parte que te que sea de utilidad que nos interesa a nosotros que ustedes estén pues tranquilos que estén organizados que estén preparados y de esa manera que tengan un consejo técnico escolar exitoso ya si en dado caso les gusta el material pues aquí déjenme los comentarios también regálenos un like recomienden el canal eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo así es familia sea recordarles que el día de mañana estaremos en vivo al día 24 de febrero jueves a las 6 de la tarde hora de la ciudad de méxico resolviendo el simulador correspondiente a la equidad e inclusión va a estar con nosotros nuestro gran amigo edgar valladares resolviendo este simulador totalmente en vivo así que ya lo saben vayan ya está el enlace disponible para que le den clic para que lo resuelvan para que ya vayan a ese en vivo y dejen un corazoncito verde y bueno para así saber quiénes nos están acompañando y quiénes están apoyando al centro de aprendizaje activo de mi parte familia sea agradecerles este espacio este momento les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima gracias gracias